Hola, Mercedes, desde que entré en primer infantil con tres años. ¿Algunos de vosotros vivís aquí desde los tres años? Sí, un montón, un montón. Pues ya desde los tres hasta los 16, hasta que acabé el cuarto de la ESO. De hecho, os he traído un montón de fotos para que lo veáis. Entonces, pues bueno, os vengo a contar un poco, pues desde que empecé en el cole hasta después ir al instituto, ir a la universidad, lo que estoy haciendo ahora. Y luego, como estamos en las jornadas de divulgación de ciencia, pues os he traído varios ejemplos de la química o de la ciencia, ¿vale?, que os podéis encontrar en el día a día. Y acabaremos con un experimento sencillito para que lo veáis todos, ¿vale? Venga, pues empezamos. Bueno, pues esta soy yo, soy Regina, y como os he dicho, pues empecé aquí en el cole con tres años. De hecho, esta es mi primera foto de Kerney con tres años. Y vosotros sois pequeñitos, cuando éis pequeñitos os hicieron también fotos de Kerney de Grupo. Pues esa es mi primera foto de Kerney. Entonces os voy a contar desde entonces hasta ahora, que eso soy yo en el laboratorio. De hecho, estoy limpiando las campañas del laboratorio. Así que eso, os voy a contar un poco como toda la trayectoria. Entonces, pues esta es mi primera foto de Grupo. Cuando yo entro aquí, esto es el cole. Esta es la parte de arriba, o sea, la parte, sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es de las escaleras. Es de las escaleras. Y mirad lo mismo. El uniforme. Ya vas con el primero de infantil. Sí, íbamos con el uniforme desde el primero de infantil. Y los niños van con el pantalón. De hecho, claro, en las fotos vais a ver, ya, pues el chándalo ha cambiado. Bueno, las patas también han cambiado, porque no tengo fotos. El uniforme ha cambiado. Entonces, pues esta es mi primera foto en el año 95. Y bueno, esta de ahí soy yo. Estas son las fotos en las escaleras. Esta es mi mejor amiga Ana, que de hecho ella vendrá a darles una charla a vuestros compañeros de secundaria. Y, o sea, os la pongo ahí, porque tenéis aquí el mejor amigo, ya que sois inseparables. Bueno, pues a lo de ellos somos animas desde los tres. Hemos ido al colegio juntas, al mismo instituto, hemos hecho la misma carrera, somos químicas los dos. Y al final hemos acabado las dos investigando en el mismo centro de investigación. O sea, que llevamos toda la vida juntos. Entonces, bueno, pues eso, os pongo aquí también fotos. Pues esto, por ejemplo, es la escuela de baloncesto. Pues esto sería del año 98. Y ya veo que reconocéis a Carlos, pues Fulcán, mucho más jovencito. Y bueno, pues la verdad es que yo, aunque ahora os contaré que he sido bastante empollona, también deseo mucho. Siempre me ha gustado mucho el baloncesto, he jugado siempre. Y desde hace 12 años pertenezco al comité arbitral de Aragón. ¿Y a alguien de aquí le gusta el baloncesto? ¿Lo siente? Vale, pues yo hago los partidos de Casa de Mon, Zaragoza. Los partidos de AGB, los partidos de Champions League, los partidos de la tele. Pues estoy en la mesa. Los árbitros son los que corren por el campo. Y yo soy los de la mesa. Tengo vídeos, pero claro, no los he traído aquí. Pero bueno, pues para, como un poco a transmitiros, que aparte de estudiar, aparte del colio de la universidad, se pueden hacer unas cosas. Yo siempre he jugado al baloncesto y aparte, los fines de semana, trabajaba y sigo trabajando en el comité de baloncesto. Así que, eso, animadlos, que siempre se pueden hacer muchas cosas. Sí, tiempo para todos y nos organizamos. Exacto, para todo. Y más si os gusta y queréis invertir el tiempo en eso. Y bueno, esta sería yo. Estas son dos fotos de las típicas funciones de Navidad y de fin de curso que todos habréis hecho. Pues eso está en la de izquierda, es el patio de arriba. Yo siempre iba de angelito en muchas representaciones. La cabraza es mi hermana pequeña, que tiene tres años menos que yo. Y esta de la derecha, pues bueno, pues es una representación de Salud de Actos que luego nos decía el cariño porque hicimos el flautista de Amelie y yo era la alcaldesa de los ratones y éramos el alcalde y la alcaldesa de los ratones. Y me hace mucha gracia esta foto y la quería poner también para nosotros para que la vienes. Pues patio como ese, yo la he cambiado mucho. El patio, ¿ya no es de ese color? No. Ahora es verde. Ahora es verde, claro. Y no hay que ver las porterías y detrás había una especie de rueda para jugar. O sea, ya hacemos, hacemos ver. ¿Han esperado de ver más? ¿Hay alguna vuelta? Sí, había una rueda, pero no. No, 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 no. Bueno, mira, esto es mi quinto de primaria, que es vuestro curso. Esto es mi quinto de primaria y ese de allí, a la izquierda, arriba del todo de la izquierda, el Fernando. Bueno, todo el mundo ha cambiado. Yo también he cambiado, voy a comer ahora. Pues este es el año 2000, pues el curso 2002-2003 y esta es mi última foto del curso, que está en cuarto de la ESO. Entonces, ¿para qué vienes? Como mi primera foto con tres años, mi foto con quinto de primaria, que es vuestro curso, y mi último, y mi último año. Y bueno, en todos, aunque lo seguiré repitiendo, evidentemente está mi amiga Alma, quizá la chica que venga la semana que viene y con la que seguimos contando. Entonces, bueno, pues yo en el cole me habían gustado las ciencias, pero la verdad es que tampoco tenía claro nada. Yo me fui al instituto e hice el bachiller de ciencias, hice matemáticas, hice química, hice biología, hice de todo. Y luego ya me decidí. Y me dije, bueno, pues me voy a la universidad y estudio química. Entonces me fui a la facultad de ciencias, que está en la Plaza San Francisco. ¿Se ha hecho dónde está? Sí, sí. Pues ahí está una parte de la universidad. Así que ese es mi, ese es el edificio donde estudié y entonces hice el grado en ciencias. Y bueno, como ya os he hecho un poco el spoiler, he sido siempre bastante empollora y tal. Pero bueno, aunque la universidad